Hola jóvenes, ¿cómo están? Les hablo Luis Enrique, su maestro de artística. Bueno, espero que hayan descansado esta semana. Perdón, espero que hayan descansado. Felicito a los compañeros que se han puesto al día con sus trabajos. Felicidades. A los que no se han puesto al día con sus trabajos, por favor, jóvenes, pónganse al día con sus tareas. Bueno, continuando con lo que es el tema de fotografía, el trabajo que vamos a hacer esta semana es referente a la fotografía macros. ¿Qué es la fotografía macros? La fotografía macros es la fotografía en miniatura. Por lo general, este tipo de fotografía la podemos ver o la podemos apreciar cuando vemos este tipo de fotos de insectos, fotografía de flores, fotografía de plantas minúsculas, inclusive fotografías hasta que podemos ver en los libros de ciencias naturales de bacterias, de microbios, que a través del microscopio se le puede tomar fotografía. Ahora bien, la fotografía macros no solamente es de objetos de la naturaleza, también podemos hablar de objetos pequeños como juguetes y es precisamente de lo que les quiero hablar y es la tarea que vamos a realizar, el trabajo o proyecto que vamos a realizar esta semana. Vamos a hacer fotografía macros utilizando lo que es objetos pequeños como juguetes. Así que si todavía tienen ahí sus juguetes cuando eran niños, cuando eran más pequeños, sus soldaditos, o si tienen ahí los juguetes de su hermano o hermanita, pues vamos a utilizar estos juguetes para hacer lo que son composiciones fotográficas macros. Es decir, vamos a agarrar todos estos juguetes que tenemos y vamos a hacer una especie de escenografía. Un ejemplo, vamos a imaginar que ustedes tienen juguetes de muñequitos de guerra. Entonces vamos a agarrar estos muñequitos de guerra y vamos a hacer una especie de escenario de combate. Entonces nos vamos a ir al patio, entonces vamos a buscar ahí piedritas, vamos a buscar ahí hacer surcos ahí en la tierra para colocarlos y vamos a hacer este escenario de guerra. Ese es un ejemplo. O si no, podemos agarrar los juguetes de nuestra hermana, agarrar a las Barbies. Entonces ponemos las Barbies ahí, tal vez en una especie como de mesita improvisada, hacemos una especie de mesita con unas telas y las sentamos y unas tacitas y hacemos así como que las Barbies están ahí tomando café en una reunión de amigas. Esos entonces son algunos ejemplos. En este video también entonces les voy a mostrar otros ejemplos de cómo hacer fotografía macros. Ojo, la recomendación en este tipo de fotografías, como siempre, no es agarrar los juguetes, ponerlos y tomar una foto por tomar una foto. Repito, este tipo de fotografías se hace una composición, se hace una especie de historia con estos juguetes. Al momento de tomar la fotografía hay que tomar en cuenta también lo que es la luz. Recuerden, jóvenes, si ustedes hacen estas fotos en interior, acuérdenme que ustedes están utilizando el celular de la cámara y por lo general el celular de la cámara no es de muy buena calidad. Pero si aprovechamos la luz, la luz natural, entonces la fotografía se va a ver mucho mejor. Entonces la recomendación es que cuando hagan este tipo de fotografías, háganlo afuera. O si están cerca de una ventana, entonces pongan una mesa cerca de una ventana, entonces hagan ahí su fotografía. ¿Ok? Ahora, les voy a explicar qué es lo que no quiero ver. ¿Qué es lo que no quiero ver? No quiero ver simplemente juguetes. Si usted agarra los juguetes, los coloca, les toma la foto y ya, ahí está. Ya me lo mando. Jóven, póngamelo un poquito de amor, póngame un poco de calidad a los trabajos. Recuerden, es agarrar estos juguetes y hacer una pequeña historia. Otra recomendación que les quiero dar es que tomen la fotografía en diferentes ángulos, no solamente en un solo ángulo. Busquen un ángulo, tomen la fotografía en diferentes ángulos y de toda esa fotografía que usted toma, usted me manda la que considera, no, esta me quedó excelente. Entonces, me manda esa fotografía. Como siempre, recuerden, para comprobar que ese trabajo, usted lo hizo en alguna partecita, me le pone ahí en un papelito su nombre. Me le pone su nombre, su curso y sección. De esa manera compruebo y usted tomó la fotografía y no la bajó de internet. Otra recomendación que les voy a dar, jóvenes, es que hay que cuidar lo que es el fondo. Hay que crear una especie de escenografía para nuestros personajes de juguete. En este caso, aquí tenemos a Obi-Wan Kenobi de las Guerras de la Galaxia. Y como ven, he colocado algunos elementos en la parte de atrás para que se vea una especie de elementos como escenografía un poco futurista. Obviamente, es mi mesa de dibujo, pero aquí tengo algunos elementos que puedo colocar en la parte de atrás, de fondo, para crear ese efecto como de escenografía futurística. Entonces, voy a colocar también este elemento metálico para que se vea al fondo cuando tomen la fotografía. Como ven, por ahí colocar también una carcasa celular, un ratón. Ahí tenemos, lo ponemos en ángulo. Ponemos en ángulo, buscamos un ángulo adecuado y tomamos la fotografía. Aquí voy a utilizar de fondo ese calendario con esos caballitos. Aquí tengo esta casita de palitos. Aquí tengo a mi pequeño personaje, AN de la DECKnow. Lo coloco aquí sentadito. Ok. Busco un ángulo adecuado. Enfoco al personaje. Que vean que se vean los caballitos de fondo, como que está en una casita de campo. Ok. Buscamos el ángulo adecuado. Y tomamos la foto. Otra recomendación que les voy a dar es que para mejorar sus fotografías también pueden utilizar filtros de aplicaciones. Pueden descargar de la Place, pueden descargar por ejemplo la aplicación PixArt, que es una aplicación para editar fotografías. Vean por ejemplo esta fotografía. Aquí tenemos al todopoderoso Goku. Ahí lo tenemos en un filtro. Vamos a aplicarle unos cuantos filtros con la PicArt. Y listo. Vean el resultado. Así que también pueden hacer uso de las aplicaciones para mejorar sus fotografías. Es un trabajo muy bonito. Espero entonces que se divierta en ese trabajo. Ya saben. Una bonita composición. Una buena luz. Fotografías en diferentes ángulos. Y me mandan la mejor. Bueno, pues es todo jóvenes. Se cuidan. Hasta la próxima. Bye, bye.